Hoy los invitamos a viajar en el tiempo, a un recorrido por la reivindicación de los derechos de las y los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos. Este es el relato de una revolución, una revolución liderada también por una mujer que cambió la historia. This is the highest civilian honor this country can bestow. When Cesar Chavez sat Dolores Huerta down at his kitchen table and told her they should start a union, she thought he was joking. She was a single mother of seven children, so she obviously didn't have a lot of free time. But Dolores had been an elementary school teacher and remembered seeing children come to school hungry and without shoes, so in the end she agreed. Without any negotiating experience, Dolores helped lead a worldwide grape boycott that forced growers to agree to some of the country's first farmworker contracts. And ever since, she has fought to give more people a seat at the table. And on a personal note, Dolores was very gracious when I told her I had stolen her slogan, Si se puede, yes we can. Knowing her, I'm pleased that she let me off easy, because Dolores does not play. Eran principios de los años 60, Dolores Huerta, hija de padres campesinos y sindicalistas, tenía 28 años y conciencia de la discriminación que sufrían las y los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos. A pesar de haber nacido en Nuevo México, California, Dolores siempre sintió sus raíces latinas y siempre tuvo una sensibilidad particular para los campesinos que bajo condiciones de extrema pobreza trabajaban en los extensos acres agrícolas de California, cultivando los alimentos para todo un país, pero sobre todo enriqueciendo a las grandes corporaciones. En Bakersfield, un pequeño pueblo a dos horas de Los Ángeles, encontramos a Dolores Huerta, una mujer convertida en el ícono femenino de la movilización social, una leyenda que con nueve décadas de vida sigue abrazando causas, militando por ellas y movilizando generaciones. A sus 90 años y después de haber inspirado defensoras y defensores de derechos humanos y laborales en el mundo entero y de ser galardonadas con el máximo reconocimiento que dan los Estados Unidos, así se presenta Dolores Huerta. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, yo me identifico como una organizadora, una persona que trata de darle poder a la gente para que ellos comprendan que ellos tienen poder, que ellos pueden cambiar situaciones, simplemente que se tienen que organizar en grupos para hacer el trabajo. Dolores, ¿cuándo se dio cuenta en su vida que usted iba a tener una misión, una causa, una tarea que iba de alguna manera a moverle y a cambiarle todo su destino? Bueno, cuando uno hace este trabajo, uno no está pensando en eso, uno no está pensando en qué es lo que podemos hacer para que la gente pueda hacer algo de lo que los está afectando, cómo pueden cambiar su situación. Y tuve la buena suerte de aprender cómo organizar a la gente en grupos pequeños, pero después que si todos juntos trabajaban, que ellos iban a poder cambiar estas situaciones tan feas que les estaba afectando. Dicen que hay dos momentos fundamentales en la vida, en el momento en que uno nace y en el momento en que uno encuentra su causa. Eras profesora y viste una realidad de unos niños, hijos de inmigrantes, hijos de trabajadores, sin zapatos, en condiciones difíciles y surgió en ti la indignación. Bueno, cuando era maestra yo miré a muchos de los niños que estaban sufriendo malnutridos y cuando iba con los directores de las escuelas para pedirles ayuda para los niños, bueno, no podía ganar esa ayuda. Y ellos me decían, no, es que los padres de ellos solamente son borrachos, gastan su dinero en ir a tomar en vez de usar ese dinero que ganan para sus niños. Pero yo conocí a estas familias, yo sabía que estas familias trabajaban muy duro, que les pagaban muy menos, y es lo que se necesitaban, ellos necesitaban organizarse para poder pelear esas injusticias y formar un sindicato laboral, una unión para que se ayudaran. ¡Fuerda! 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 La indignación, Dolores, supo convertirla en activismo. Desde mediados de los años 50, en Estados Unidos, algunos sectores habían comenzado a luchar por los derechos civiles y contra la discriminación de las minorías. Fue entonces cuando César Chávez, reconocido activista norteamericano, trabajador del campo, le propuso a Dolores Huerta, entonces maestra, formar un sindicato. ¡Fuerda! ¡Fuerda! El objetivo, movilizarse, boicotear, denunciar y alzar la voz en búsqueda de algo que entonces parecía imposible. ¡Fuerda! ¡Fuerda! Que las y los trabajadores agrícolas se convirtieran en ciudadanos con derechos plenos en esa nación. Que gozaran de respeto y que pudieran soñar para sus hijos y sus hijas con un futuro mejor. ¿Cómo se organiza ese boicoteo? Cuando empezamos el boicoteo de la uva, fueron 40 campesinos a Nueva York. Muchos de ellos no hablaban inglés, algunos de ellos eran mexicanos, eran filipinos, pero también cuando salieron empezaron a agarrar voluntarios que les ayudaran. Fueron a las iglesias, al grupo de la comunidad, a diferentes lugares y luego se desparamaron por todo el país de Estados Unidos. Y con ese esfuerzo que se empezó con esos 40 campesinos, como dije, 17 millones de personas dejaron de comer uvas o de comprar uvas. Y así fue como los patrones, los granjeros de la uva, llegaron a la mesa para negociar contratos. ¡Fuerda! 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 En 1968 la huelga era imparable. Como lo cuenta Dolores, actores, actrices e incluso el entonces senador demócrata Robert Kennedy se sumó a la protesta y acompañó a Dolores en su lucha. ¡Fuerda! 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 Lo que estaban haciendo los campesinos, de qué se trataba la lucha, por agua, por excusados en el campo, por el derecho de organizar y todas las cosas que les faltaban a los trabajadores del campo, que otros trabajadores en Estados Unidos tenían. Y esa amistad sigue con la familia Kennedy. Dolores, pero estamos hablando que eran los años 60. Las mujeres tenían un rol muy distinto en la sociedad. Usted era una mujer, digamos, descendiente de latinoamericanos. ¿Cómo hizo para que le creyeran, para convocar, para que la escucharan? Bueno, la gente, cuando ellos saben que uno está ahí para ayudarles, que no estamos ahí para tomar ventaja de ellos, la gente responde, porque ellos miran que si uno es sincero, y con mi parte como mujer, que a veces uno dice que es muy difícil para una mujer, pero al mismo tiempo que si ellos miran que uno está tratando de ayudarles, ellos van a responder. Y sí toma tiempo, tiene trabajo para que agarren a uno la confianza, pero es lo que tenemos que hacer como organizadores para que nos agarren la confianza para ayudarles. Es mejor decir, agarren la confianza para enseñarles a ellos cómo ellos mismos se pueden ayudar. Lamenta Dolores Huertas haberle aceptado a César Chávez, el que fuera la persona que estaba frente a los micrófonos en un primer momento. Quizás debía usted decir, no, 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 vamos a hablar los dos en los micrófonos. Bueno, empezamos el sindicato de los campesinos, el sindicato laboral de campesinos. César me preguntó y él me dijo, ¿cómo la ves si yo voy a ser el vocero de nuestro grupo? Y yo sin pensar le dije, pues claro que sí. Pero mirando para atrás, yo creo que se me hubiera preguntado esa pregunta en ese tiempo, cuando tenemos más voces feministas, yo le hubiera dicho, bueno, César, a veces usted puede ser el vocero y otras veces yo. Pero la realidad fue, yo fui la vocera de la Unión de Campesinos porque no conocía a César Chávez. En realidad nosotros tuvimos que introducir a César al público porque ellos no lo conocían. Además de ser una movilizadora por los derechos laborales, Dolores fue quizás, y sin saberlo y sin buscarlo, una precursora del movimiento feminista en los Estados Unidos. Fue la primera mujer en sentarse frente a los patrones de las grandes corporaciones agrícolas para negociar contratos que garantizaban dignidad y derechos para las y los trabajadores. Cuando estaba negociando con los dueños de los campos de uva, etc., les decía a los patrones, mira, esto es lo que quieren los trabajadores del campo, y trataba de averiguar con ellos, pero también convencerlos que es lo que los trabajadores necesitaban. Pero yo tengo que decir que los trabajadores del campo, aunque muchos de ellos nunca tuvieron escuela formal, ellos conocían muy bien su trabajo, eran muy listos en lo que era la matemática, porque muchos de esos trabajos a veces se tenían que dividir en diferentes porciones de centavos y ellos, bueno, muy, muy listos para negociar. Pero, ¿cómo la veían a ustedes, estos empresarios de la agroindustria, qué mirada portaban sobre una mujer rebelde, disruptiva, además que usted lo hacía con esa dignidad y esa grandeza? ¿Cómo la miraban? Para ellos era una sorpresa negociar con una mujer, porque ellos estaban impuestos a hablar con voz fuerte, a veces usar palabras de malas razones, y yo pienso que tenía una ventaja muy grande, porque no estaban impuestos a negociar con una mujer, y no sabían cómo reaccionar cuando yo ponía mis propósitos en la mesa de negociaciones. Pero el modo que lo hacía era con ejemplos, cuando estaban negociando que querían agua fresca, y agua potable para que los trabajadores pudieran tener esa agua fresca, que no les daban, y si les daban agua les cobraba por el agua. Y les dimos un ejemplo de una vez que tenían un tambo de agua, y el patrón dijo, pues aquí tenemos el tambo de agua, pero luego dijo un trabajador, despésame el patrón, pero ese tambo de agua tenía un ratón muerto en el agua. En esa batalla, algunos en silencio desconocidos perdieron la vida, y usted misma, Dolores, fue agredida, fue golpeada, fue encarcelada. ¿Qué generó en una mujer que no creía en la violencia, que no creía ni siquiera en la necesidad de gritar, sentirse violentada de esa manera? Bueno, en esa lucha que tuvimos para organizar a los campesinos, tuvimos cinco mártires, personas que mataron, pero cada vez que mataban a una persona, nosotros nos poníamos en ayunos por tres días, después de que mataron a cada mártir, porque tenían que asegurar que los trabajadores no respondieran con violencia, en contra de los patrones, en contra de los contratistas, y también, como yo, como muchos de nosotros, también fui atacada varias veces en el término, pero siempre tratamos de responder sin no violencia, porque siempre nuestro líder, César Chávez, nos decía, si nosotros respondemos con violencia, vamos a crear más violencia. Pero hablabas de sacrificios, y quiero que hablemos de Dolores Huerta, la mujer, la mamá. ¿Cómo Dolores pudo ser mamá y mantener su militancia, Dolores? Parece, suena como imposible, con once hijos. Bueno, el único modo que pude hacer todo lo que hice es que tenía que pedir ayuda para que personas que me ayudaran con mis hijos, empezando con mi madre, con mis parientes, mis tías, sobrinas, y ya después, cuando estaba en la unión de campesinos, siempre teníamos a alguien que nos ayudara con los niños, a veces usían personas, también teníamos una guardería. Y cuando viajaba, bueno, me llevaba mis hijos conmigo, pero para ellos, en realidad, salieron muy fuertes. Ellos saben que no pueden depender de otras personas, que ellos mismos se tienen que enseñar cómo se van a sostener y cómo se van a cuidar. Y eso se tiene que cambiar, porque necesitamos la voz de la mujer, el espíritu de la mujer, y también el trabajo de la mujer para hacer un mejor mundo. Sin embargo, la cuota de sacrificio fue alta tanto para Dolores como para su familia. Hoy, ese sacrificio genera en sus hijas solo admiración. Es muy difícil como niño. Lo diría que como adulto, que era la salud que tenía que haber hecho, pero también reconocimiento de mi madre, su compromiso, su compromiso a la causa, y cómo eso afecta muchos de los hijos. Yo era alrededor de 25, 26 años cuando me pensé que necesito aprender algo de ella, y qué mejor posición, ¿verdad?, ser su hija y poder trabajar con ella. Así que fue mi decisión de volver a la Valle Central y ayudarme a comenzar la Fundación Dolores Huerta. Dolores, hoy, es una de las feministas más reconocidas. ¿De dónde viene ese feminismo? De la mamá, tengo yo entendido. Bueno, tuve la buena suerte que mi madre estaba muy adelante de su tiempo, ella dejó a mi padre porque era muy abusivo con ella. Siempre trabajaba, puso su propio negocio, pudo sostenerme a mí, a mis hermanos, a mis hermanas también, ella solita. Y ella fue la que nos puso nuestros valores en mi familia y los valores que tenemos que siempre, cuando miramos que gente necesita ayuda, que les debemos ayudar. Yo tuve 11 hijos, mi hija Juanita, que es maestra, mejor que prefiere tener perros, ¿no? Así es que cada mujer debe de escoger para su vida lo que ella quiere. Igualmente, cuando se tratamos de la idea de cuando personas de la LGBT comunidad, cuando ellos se enamoran o se quieren casar con una persona de su propio sexo, que ese es su derecho de ellos mismos y no les están afectando a nadie más. ¿En qué feminismo cree Dolores Huertas en esa época y en cuál cree hoy? Bueno, como mi madre era la persona dominante de nuestra familia, yo siempre miraba a una mujer como encargada y una persona que me llama y hacía las reglas de la familia y así sabemos que muchas mujeres existen en ese papel. Pero ahora yo miro que el feminismo es mucho más allá. Especialmente que necesitamos más mujeres en puestos de poder. Porque como dijo la viuda de Dr. Martin Luther King, nunca vamos a tener paz en el mundo hasta que las mujeres tengan el poder en el mundo, ¿no? Pero yo he cambiado ese dicho para decir que no vamos a tener paz en el mundo hasta que feministas tengan el poder en el mundo. En el año 2002, Dolores Huerta decide que si un día ella no está, su lucha debería continuar. Junto a varias de sus hijas creó la Fundación Dolores Huerta, que tiene hoy más de 20 mil voluntarios, ha beneficiado más de 100 mil personas y que trabaja en seis programas con centenares de jóvenes que como ella están convencidos que sí se puede construir un mundo mejor. The Dolores Huerta Foundation has three core areas in which we work. The first is civic engagement and grassroots leadership development. What that means is that we teach people how to hold their elected officials accountable, that in order to be the change that they want to see in their communities, that they have to be the ones to advocate for that change. The second area I'd like to talk about is our education equity. Now, in California and across the United States is a huge education crisis where we have mainly students of color that are getting kicked out of schools. We're trying to say, if a student is acting out, don't suspend them, don't kick them out of school. Expelling them is a permanent, you know, getting permanently kicked out of a school. We say, no, let's find out what's going on. Let's have counselors and psychologists and nurses so that we can find out what's happening to the students. And then the third area is the youth leadership development, very similar to the Vecinos Unidos. We're working with young people so that they can really instill a sense of purpose, that they know the importance of social justice, civic engagement. We're teaching them nonviolence, how to be ethical leaders. En el año 2012, Barack Obama le otorga a Dolores Huerta la Medalla de la Libertad. Este es el máximo galardón entregado a civiles por su contribución a la seguridad y a los intereses de los Estados Unidos. Bueno, yo me sentí muy honrada porque yo sabía que Barack Obama había sido un organizador comunitario, así como el trabajo que yo hago con mi fundación, Dolores Huerta Foundation, y para mí fue no solamente un honor muy grande para recibir esa medalla, pero también, como acabo de decir, por ser organizadora, por eso me otorgó esa Medalla de la Libertad. ¡Viva los cinco caracoles! ¡Viva las mujeres en resistencia! Hoy en América Latina tenemos líderes y lideresas movilizando sus comunidades para defender sus derechos. ¿Qué le diría a usted a todos esos líderes y esas lideresas que siguen luchando, que siguen reivindicando, que siguen enfrentándose a los abusos de poder, a los abusos de las multinacionales, a los abusos de los terratenientes? Pues ahorita se me hace que lo que tenemos que hacer por todo el mundo es empezar una campaña para eliminar el racismo que existe en Estados Unidos. Tenemos que hablar con todas las corporaciones, todas las instituciones religiosas, también agencias de gobierno para que empiecen a hacer una campaña para eliminar el racismo y el odio que tenemos aquí en Estados Unidos, porque tenemos una ignorancia grandísima en este país, porque la gente de Estados Unidos, muchos de ellos no están educados, no saben quiénes son los que han contribuido para afincar este país y muchos de ellos creen que fueron los europeos que llegaron aquí, porque no saben que fueron los esclavos de África, fueron los emigrantes de México, de las Filipinas, de Japón, de China, de India, que fueron y ellos hicieron la infraestructura de este país. Cuando llegaron los europeos ya estaba hecho este país, ¿no? Y tenemos que darles esa clase de educación para quitar ese odio que tienen y se me hace que todas las empresas públicas y privadas tienen una responsabilidad para hacer algo para cambiar esta situación que tenemos aquí en Estados Unidos. Mientras nosotros estamos aquí, 30 grados centígrados, venimos de Arizona donde habían 45, habían hombres y mujeres tratando de cruzar ese desierto. Quizás no vayan a sobrevivir. Dolores Huerta considera que vale la pena arriesgarse en ese desierto o en el famoso tren de la muerte que mutila y que acaba con la vida de tantos centroamericanos. ¿Qué les decimos a ellos, Dolores, si nos están viendo? Bueno, es una tristeza que la gente tiene que salir de sus países para venir aquí a Estados Unidos y aquí en Estados Unidos nosotros tenemos la culpa del sufrimiento de la gente que viene de Central América y a veces también de México porque las leyes que hemos pasado aquí o las acciones que hemos tomado son causa de mucho sufrimiento de la gente que viene pidiendo refugiarse aquí en Estados Unidos. Sabemos que estuvimos en las guerras de Central América y nunca regresamos para limpiar y para liberar todo el daño que hicimos ahí. Sabemos que las empresas americanas son las que controlan como el comercio de los plátanos en Central América y la gente de ahí nunca agarra las ganancias de que salen de ese comercio de plátanos. Nosotros aquí en Estados Unidos tenemos mucha responsabilidad y no les hemos dado los recursos y la ayuda solamente hemos explotado a lo que es México a lo que es Central América. Por eso necesitamos un gobierno aquí en Estados Unidos que trate de ayudar a nuestros amigos del sur así como hemos ayudado a Alemania a Japón a esos países que fueron nuestros enemigos en la guerra segunda pero no hacemos lo mismo con nuestros amigos y con nuestros vecinos de México y de Central América. Dolores, el tema de la migración es muy complejo tanto para los países que reciben los migrantes como para el migrante pero esto ha hecho que muchas personas muchos políticos cojan esto como bandera de campaña y promuevan la xenofobia. ¿Qué le diría usted a esas personas? Tienen que agarrar una conciencia tienen que mirar a su propia historia tienen que mirar qué es lo que les deben a los demás países tenemos ahorita un mundo global y lo que nosotros tenemos que hacer en un mundo global es ayudarnos unos a los otros y no seguir la explotación de las personas de color y los países que ahora son más pobres porque se les han robado las uquizas que ellos tienen. 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!